Música Bueno, etapa 2 de la Titan Desert Ayer día, durísimo, no, lo siguiente Encima los últimos 15 kilómetros con un dolor de estómago que me tuvieron que traer literalmente los chicos pero como en brazos porque no podía ni pedalear espero yo encontrarme mejor esta etapa el equipo Asden Desert Motor la dedica a Nacho ¡Va por ti, Nacho! Música 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 Música